cómo reparar tu eje trasero o el eje delantero ya sea el uno o el otro te lo vamos a mostrar y por qué sucede que cuando lo montas enseguida se te aflojan los conos y queda hecho un desastre como esta bicicleta que nos llegó que lo hicieron en casa y mira cómo quedó te lo voy a mostrar por qué sucede eso lo primero que vamos a hacer es desarmarlo con un dado 15 hay que aflojar la tuerca las dos tuercas de los dos lados esto sucede porque no hace por dos motivos uno por falta de mantenimiento y otro porque no hacemos el uso correcto del cono y la contratuerca miren nada más cómo llegó esta este ring esta masa todo molido pero lo vamos a arreglar lo vamos a arreglar te voy a mostrar cuál es el uso correcto de de la tuerca y la contratuerca y el cono para ello nos nos ayudamos con una pinza de presión de un lado y con el dado 15 quitamos lo la tuerca después vamos a apoyarnos con un quita piñón con el piñón lo vamos a quitar yo siempre lo desarmo por el lado del piñón porque pues es indispensable quitar el piñón para darle mantenimiento a este tipo de masas lo golpeamos un poquito porque no entraba porque estaba todo desnivelado chueco y con una perica lo quitamos ya estaba todo molido miren si esto da vuelta con los dedos es porque no hicieron el uso correcto de la contratuerca y se aflojó el cono y todo se molió con una llave 17 lo vamos a quitar la contratuerca la contratuerca todo lo vamos a desarmar y ahí viene el espaciador que le ponemos al al piñón y lo quitamos y después el con una llave 15 yo tengo una llave 15 pero la devasté con el el reguilete para quitar los conos y apretarlos observen cómo venía el cono todo molido prácticamente inservible el eje estaba a punto de partirse las tazas ni se diga hay que quitarlas con un fierro y martillo para que quede bien esas tazas estaban partidas a la mitad miren esas rayas ya no servían más y este ring este trae tazas con ceja porque hay tazas con ceja y tazas sin ceja depende qué tipo de ring estemos reparando ahí las quitamos las dos ahí están las porquerías lo limpiamos un poquito del excedente de grasa que tiene el cochinero que traía y vamos a utilizar un eje nuevo unas tazitas nueva con ceja y unos valeros igual como las tazas las quitamos a golpes porque no tengo prensa unos golpes con el martillo controlado si los ponemos después le vamos a poner grasa grasa a su gusto la grasa que quieran menos la de cocinar y una jeringa yo la rellene del número 5 con grasa para no estar batallando y que llegue hasta el fondo hasta adentro queda muy bien y después le vamos a poner los valeros estos valeros fíjense la canastita hacia afuera y las bolillas hacia adentro de los dos lados ya como tiene grasa no se salen y viene el eje aquí viene el secreto fíjense para que el cono no se mueva debemos de apretarlo bien con la llave 15 que yo desbaste y con la 17 hay que atrincarlos bien machina ahí si hacemos ese paso bien no hay porque se tiene que mover el cono una vez que ya lo tenemos bien ahora ahora si lo ponemos ándale ahí quedó machina después le ponemos el cono el siguiente cono lo apretamos no lo hay que apretarlo mucho porque si se aprieta se chingan los los valeros los cojinetes o como les quieran llamar y ahí viene el espaciador para el piñón y ahora si la contratuerca la contratuerca igual hay que apretarla con la llave 15 y la 17 porque si no hacemos ese paso en cuanto te des una vuelta a la media cuadra se te van a aflojar los conos y va a salir lo mismo tiene que estar bien apretadito eso si no hacemos eso se echa a perder todo ahí quedó miren una chulada listo para rodar otra vez fíjense nada más como quedó una chulada le ponemos el piñón quedó muy bien la verdad excelente no olvides suscribirte hasta luego y ¡Gracias!